A ver esto, Tanjiro recreó la katana carmesí y siguió los siguientes pasos. Tanjiro y Nezuko están enfrentando a la cuarta creciente, más exactamente a las emociones del dolor, la ira y la alegría, que en este punto de la historia tienen contra las cuerdas a nuestros protagonistas. Y estamos hablando de la quinta, no es cualquier adversario. Cuando el dolor los acorrala derribando el edificio por el cual están tratando de esquivar los ataques de su abanico, Nezuko queda atrapada entre los escombros. Es ahí cuando decimos, ya valió, ya, hasta ahí llegó. Pero lo que no sabíamos es que Nezuko tiene pensado un plan para darle un power up muy necesario en ese momento a Tanjiro. ¿Y en qué consiste? Nezuko se aferra a la espada de Tanjiro, es cuando vemos que las manos de ella empiezan a sangrar cubriendo la espada con su sangre. ¿En serio? Tanjiro se preocupa naturalmente y le dice que se está lastimando que pare de sujetarla. Es cuando vemos un fogonazo. El que se asusta, se quema. Que cubre la espada bañándola de un fuego carmesí. Que como ya sabemos, el arte demoníaco de Nezuko hace que su sangre arda y genere grandes daños en los demonios, retardando muchísimo el proceso de regeneración. Tanjiro se percanta en el momento y se prepara para convocar la postura más poderosa hasta el momento. La danza del dios del fuego, danza del dragón. La ira es el primero en reconocer la silueta de Yorichi por medio de los recuerdos de Musan. Mientras que la alegría se lanza estrepitosamente al ataque. Pero se da cuenta de lo mismo, ve al portador original en su mente, pero ya es muy tarde. Ya es tarde. 15 años tarde. Tanjiro realiza una espectacular muestra de poder y dominio de la Nichirin al ejecutar los tres demonios a la vez. ¿Qué? Técnica danza del dragón, a lo solar. Asombrándonos con una velocidad y una fuerza que ha desarrollado por medio de la experiencia en combate mediante sus anteriores encuentros. Gracias por haber visto este video hasta este punto. Si te gustó este video, ya sabes qué hacer. Nos veremos hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Gracias!